¡Hola niños y bienvenidos a su clase de inglés! ¡Hola niños! ¡Hola baby! Hoy, Buddy nos quiere contar una historia pequeñita. ¿Quieren escucharlo? Pero antes, vamos a empezar con la canción de los colores. Vamos a empezar. 1, 2, 3, ¡go! 2, 3, ¡go! 2, 3, ¡go! 3, 4, ¡go! 2, 3, ¡go! 3, 4, ¡go! 3, 4, ¡go! 3, 4, ¡go! 4, 5, ¡go! I like yellow, I like yellow, my favorite color, yellow, I like yellow, I like yellow, colors, colors, what's your favorite color, colors, colors, what's your favorite color, my favorite color, orange, I like orange, I like orange, my favorite color, orange, I like orange, I like orange, I like orange, purple. My favorite color, purple, I like purple, I like purple my favorite colors purple, I like purple, I like purple Color, colors, what is your favorite color? Color, color, what is your favorite color? Good children. So, do you remember the movements from the last class? ¿Se acuerdan de los movimientos que aprendimos en la anterior clase? Let's play. Vamos a jugar a hacer los movimientos. Let's start. On, in, under. On, in, under. On, in, under. Very good. On, in, under. Más rápido. On, in, under. Sobre, dentro, debajo. Sobre, dentro, debajo. Now, let's practice with this image. Vamos a practicar con estas imágenes. The apple is on the table. On the table. La manzana está sobre la mesa. On the table. Good. The book is under the table. Under the table. El libro está debajo de la mesa. Under the table. The ball is in the box. La pelota está dentro de la caja. In the box. Good. The crayon is on the book. El crayon está sobre el libro. On the book. Sobre el libro. Good. And the last is the girl is in the bathroom. La niña está en la bañera. In the bathroom. Good, children. Don't forget to remind on, in, under. No se olviden practicar. On, in, under. Very good. Now, let's listen to the bad story. Ahora vamos a escuchar la historia de bad. So, let's open our books on page 18. Entonces, abrimos nuestros libros en la página 18. Por favor, pídanle ayuda a sus papis. Crud your arms. Put your arms on the table. And listen. Entonces, cruzamos nuestros brazitos. Apoyamos nuestros brazitos en la mesa. Y escuchamos. Where's my ball? Is it on the bed? No. Is it under the bed? No. Where's my ball? Is it in the bathtub? No. Where's my ball? Is it behind the TV? No. Is it on the sofa? No. Where's my ball? Here's my ball. Let's play. ¿Dónde está mi pelota? ¿Está sobre la cama? No. ¿Está debajo de la cama? No. ¿Dónde está mi pelota? ¿Está en la bañera? No. ¿Dónde está mi pelota? ¿Está detrás de la televisión? No. No. ¿Está sobre el sillón? No. Aquí está mi pelota. Vamos a jugar. First, where's my ball? Is it on the bed? No. Is it under the bed? No. Where's my ball? Is it in the bathtub? No. Where's my ball? Is it behind the TV? No. Is it on the sofa? No. Where's my ball? Here's my ball. Let's play. Good, children. I hope you enjoy the story. Please try to listen the story again. Por favor, traten de escuchar la historia muchas veces para poder memorizarla. Eso es todo por hoy, niños. Bueno, antes de terminar la clase, para despedirnos, vamos a cantar la canción que aprendimos la anterior semana. On, in, under. On, in, under. Let's start. One, two, three, go. On, in, under. Clap, 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 clap. En, 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 en en mi nariz, 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 en mi nar Good bye everybody and don't forget to smile. Bye bye.